Muy bien, amigas y amigos, gracias por estar ahí con nosotros. Llegó el momento más esperado del programa, que la gente está esperando en sus hogares. Llegó el momento, los niños, los jóvenes, la familia, los abuelos, dos sogas. Estos muchachos que salen por la calle con su cámara oculta y nos hacen divertir a todos. Dos sogas acá en Púmbate. Presenta Claro para sus recargas con internet gratis. Más claro, imposible. Hola, somos OAS. Y hoy vamos a ser olfateando en público. Básicamente lo que vamos a hacer es ir y ver la reacción de las personas cuando nosotros los olfateamos. Vamos. ¿Qué te pasa? Señor, una consulta. ¿Cuántos me quedan para...? ¿Cómo es? ¿Propios me dijeron? ¿Propios? Están de cuatro para en Púmbara de Río. ¡Ah! Cuatro. ¿Qué pasa? Hay que bañarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tremendo olor a sobaco, men. ¿Yo? Sí, pero vos te pones este desodorante. Sí, sí. Hijo de puta. ¡Pah! Vení que te compro uno. No, soy tío. ¡Ah, hermano! Pero te gire el ala. ¿Por qué? Literal. Vamos arriba. Vamos arriba. No, ya déjame en paz. ¡Ah! 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 ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Por qué tanto olor a pata? ¿Qué querés? ¿Te das o no? ¿Cómo? ¿Qué querés? Que tenes olor a patas. ¿A vos qué mierda te importa? No, no te enojes, pero estamos en un lugar público. ¿Y? ¿Yo estoy aquí o te jode? ¿Cómo? ¿Te jode? No te enojes. Quédate ahí. Pero tenes olor a patas. ¿Qué pasa, man? Esto es de menos. No, boludo. Ssssssss. ¿Ves? Ssssss. 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 Ssss. 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 Señor, una pregunta. Para llegar al desboto del Polité de Yugo Yen. No, 4 o 5 cuadros, más o menos. Hay que lavarse, muchacho. ¿Sabes que voy a laburar por lo siguiente? Nooo. Vamos arriba, vamos arriba. Nos vamos a laburar. Vamos a jugar. Ssss. 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 Y bueno, y chicos, antes de ir cerrando y ak什么 agradecimientos quiero contarte algo, Karo. A ver. Sí. y te vamos a permitir . C'achar chistnos. Que emoción. Aparte, dijiste que no se arregnarna. Explotó la red social y pide del chiste de la polaca. A ver, vamos allá. Vamos a escucharlo. Chicas, escuchen. ¿Quieren que les cuente un chiste al revés? ¿Un chiste al revés? Sí, un chiste al revés. Bueno, empiecen a reírse. ¡Puedo morir! ¡Estoy feliz! ¡Puedo morir! Claro que sí, amigos. ¡Cumplimos tu sueño también! Dicen que en polaco es más gracioso todavía. El próximo video de en polaco. ¡Cumplimos tu sueño también por nada más que 500 dólares! ¡Mandanos tu mensaje! Uno en polaco que cuente. Ahí va, ahí va. Un chiste en polaco para la próxima. El mismo en polaco. El mismo en polaco. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Por supuesto. ¿Acabo, acabo? Muy forzado. Te salió muy forzado. Muy forzado. Bueno, tenemos que redondear, chiquilines. ¿Tienen agradecimientos? ¿Anuncios? No, Horacio, que tenemos que ir al teatro. A verte, Horacio. Al teatro del centro. Están invitados. Toda la producción de Pumbate. Los viernes, sábados y domingos. Viernes, 21 a 30 horas, igual que los sábados. Domingos a las 20 horas, la hora se llama ¿Quiénes? Una comedia, se van a matar de risa. Mi compañera Gabriela está integrando el elenco. Virginia Ramos, Jimmy Castilos. Los invitamos a todos al teatro del centro. ¿Quiénes? Qué divino. Me encanta el elenco. Así que bien para divertirse, pasar un buen rato. Vamos a estar ahí presentes. Quiero agradecer en la noche de hoy a Estileto por los zapatos, a Fabián Ciuto que me peina siempre. Muchísimas gracias a Manón que me cuida la piel. También a Paola Santos, divino el vestidito de hoy. Muchas gracias, Pavo. Y también a Ringa Bell por la billú. Muchísimas gracias. Qué grande. Bueno, yo le quiero mandar un bolsarán a mi amigo Andrés de Duxon que me da las pichas espectaculares. A la mejor agencia del mundo y del país y del mundo que es agencia de la gente Güemes. Y a Hotel Bahía Príncipe. Muchísimas gracias. Nos vamos. Nos despedimos. Ay, qué tristeza. La verdad que no los queremos dejar. Pero bueno, hay otras cosas. Es así. El destino de la televisión es así. Nos tenemos que abandonar. Nos tenemos que ir. Amigas y amigos, nos encontramos en el próximo Púmate acá en el 10. ¡El canal uruguayo! Que pasen bien. Nos vemos, gracias. Y vamos. Porque veo lo que nos sacamos, que nos sacamos las cuevas juntas. En lugar de selfie sacaba una foto. Pero no me saco yo misma, nunca he sido donde estoy. Ves, que nos tenemos que poner más... ¡Ya, güey! Pero los que salieron para pintar el... Tendrían que estar más largos, más lejos. Mira, no, porque vos no estás saliendo.